¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error Val 43 de Valorant. Capítulo 1. Cómo reparar error Val 43 de Valorant cerrando procesos. Para iniciar, da clic derecho sobre el botón de Windows y selecciona Administrador de tareas. Aquí, en la consola, ubica cualquier servicio o proceso asociado a Riot o Valorant y al seleccionarlo, da clic en Finalizar tarea para cerrar su proceso. Capítulo 2. Cómo reparar error Val 43 de Valorant borrando archivos locales. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa porcentaje local app data porcentaje. Da clic en Carpeta de archivos. En el explorador, abre la carpeta Riot Games, después abre Riot Client. Luego, abre Data. Una vez aquí, elimina el archivo Riot Games Private Settings. Capítulo 3. Cómo reparar error Val 43 de Valorant ajustando servicio. Para usar este método, en el cuadro de búsqueda ingresa la palabra Servicios. Da clic en Servicios. Ahora, selecciona y da doble clic en el servicio VGSE. Cuando abras el servicio, en el campo Tipo de inicio, asigna automático. Después de ello, da clic en Iniciar y finalmente guarda los cambios dando clic en Aplicar y Aceptar. Capítulo 4. Cómo reparar error Val 43 de Valorantes de consola. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Da clic en Ejecutar como administrador y debes dar Pulsar en Sí para acceder a la consola. En la consola, primero vas a restablecer WinSoc, Ejecuta, Netsh, WinSoc, Reset, pulsa Enter. Después de esto, ajusta valores de la IP. Ejecuta, Netsh, Int, IP, Reset. Ahora vas a liberar la dirección IP, Ejecuta, IP Config, Barra Release. Tras ello, renueva la IP. Ejecuta, IP Config, Barra Renew. Finalmente vas a liberar la caché, Ejecuta, IP Config, Barra Flash DNS. Para que los cambios surtan efecto, debes reiniciar tu sistema operativo. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 5. ¿Cómo reparar error VAL 43 de Valorant usando el modo administrador? Para iniciar, da clic derecho sobre el acceso directo de Valorant y selecciona la opción Propiedades. Tras ello, vas a ir a la pestaña Compatibilidad y aquí vas a activar la casilla Ejecutar este programa como administrador. Para guardar los cambios, pulsa en Aplicar y luego en Aceptar. Ahora, puedes abrir Valorant dando doble clic en el acceso directo y debes pulsar en Sí para tener acceso a la aplicación. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.